Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Cuidado, ambiente sano Habilitaron la nueva cartelería en el Parque Natural Valle Fértil Se trata de 14 carteles elaborados por el Cuerpo de Agentes de Conservación del Área Protegida Final Feliz La cirugía para extraer un tumor a un niño terminó generando un amplio trabajo multidisciplinario en el Hospital Rausol El resultado fue un éxito rotundo y motivador para el personal A salvo Protección Civil Capacitual Personal de OC Empleados de diferentes áreas de la entidad aprendieron sobre RCP, manejo de extintores y protocolos en situación de sismos Proyecto millonario Benjamín Paredes Mariño es un niño soñador de 12 años que integra el grupo de líderes barriales del Departamento 25 de Mayo Ahora quedó preseleccionado para jugar en River Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?